¿Qué es la Moña de Honor? Es una propuesta que le pretendemos dar a la educación pública primaria en el Uruguay, en el cual las propuestas de las escuelas no son solamente aprender a leer, escribir y algo de cálculo, sino que es una propuesta integral que incluye educación física, que incluye talleristas de arte, que incluye diferentes figuras que acompañan a los gurises en su formación y la construcción de ciudadanos mucho más plenos. Visiblemente emocionado, Hugo Fatoruzo agradeció el reconocimiento de la mejor manera que lo hace, haciendo música. Yo no quiero agradecer personalmente, pero agradezco por la ciudad de Montevideo y por el arte en general, o como se le llame, de lo que los uruguayos aportan para alegrar el día a día. ¿Qué recuerdos tenés de este patio? Ah, la verdad, la verdad no me acuerdo de nada, de nada, era muy chico, estoy con 7, 4, así que cuando venía acá no sé que tendría 6, 7 años. ¿Viniste hasta qué edad acá? Primer y segundo año hice acá. Así que tenés recuerdo que venías acá, pero bueno, seguro era otra escuela, era distinto, ¿no? Claro, claro, siempre vivimos en el barrio y siempre que paso, me acuerdo que sí, que fui parte de, nada, fui alumno de esta escuela. Me acuerdo de la señora María Elena que preparaba dulce de leche, porque ¿qué pasaba? Repartían leche y a veces cuando sobraba para el otro día había dulce de leche y la señora María Elena lo hacía. En el patio de esta escuela 61, su escuela, quedará la imagen para siempre de Hugo Fatoruzo. Las nuevas generaciones sabrán así que por ese lugar pasó de niño, quien es hoy una de las máximas referencias de la música uruguaya en el mundo.